Esta es una gran noticia, una muy buena noticia, porque estamos ya unos cuantos días de disfrutar Mi Libro Vende 2009. Ustedes se preguntarán de qué trata este libro, de dónde contiene. Es una publicación que Fundación Televisa, la Secretaría del Medio Ambiente y Pro Natura van a lanzar en todo el país la próxima semana, para ser exactos el 5 de septiembre. Vamos a conocer todos los detalles de este libro que abarca importantísimos temas ambientales que será de muy fácil lectura y que los cuantos de familia, pues podemos leer por nuestros niños. Vamos a ver esto. Televisa Verde, la Secretaría del Medio Ambiente y Pro Natura presentaron en conferencia de prensa Mi Libro Vende 2009, el cual saldrá a la venta a partir del 15 de septiembre. Todos nosotros sabemos las carencias que existen en nuestro país. De sesiones, de capítulos, de temas, es aprender, es cambiar hábitos. Mi Libro Vende, creo que es una gran oportunidad para nosotros volver a educarnos, volver a aprender y recordar todas las cosas que en algún momento se nos dicen, pero que no las tomamos en cuenta, ¿no? Para cuidar nuestro planeta, porque todo lo que tenemos viene de este lugar. Es una reflexión individual en cada uno de nosotros, de ponernos programas de arena para salvarnos. Y es que algunos actores de la telenovela de mis mercados se subirán a los camiones o irán a los mercados a repartir este producto a la población. La otra vez nos subimos con el mensaje del agua, veníamos sobre el periférico y nos subimos a un autobús. Así, tal cual, lo paramos y nos fuimos a Eugenio Sider, Maite y un servidor a repartir los puntos de cómo puedes cuidar el agua. Y la gente se les estaba viendo y les decía, no es cierto, o sea, no van a querer esto. La publicación arrancará con 150.000 ejemplares en toda la República Mexicana. Que es una guía para el mejor uso de los recursos que están a nuestro alrededor. Cuesta solo 35 pesos también.